¿Algunas características particulares que tenemos que tener en cuenta, Mabel, por favor, con relación al voto accesible? Exactamente, Carolina, muy buenos días. Estamos en la conferencia de prensa en el Tribunal Superior de Justicia Electoral donde están dando a conocer todo lo que tiene que ver en materia de voto accesible para las generales del año que viene. En ese sentido nos informaban que 400 personas, 409 personas están habilitadas para el voto en casa y 5.000 aproximadamente sufragarán en mesa 1 o mesa accesible. Estamos en compañía de la señora Daisy Llano, ella es directora de servicios electorales y del señor Luis Alberto Mauro, quien es asesor del Tribunal Electoral, para que nos cuente más detalles acerca de este mecanismo. No sé quién de ustedes me va a contestar, pero básicamente el voto accesible me estaba diciendo que ya se cerró prácticamente el periodo de solicitudes para lo que es, digamos, aquellos votantes que no pueden asistir a los lugares de votación y van a hacerlo en casa. Sí, se ha cerrado el 31 de julio, es un proceso que no es corto porque se deben hacer las verificaciones, luego de hacer todas las verificaciones se debe estudiar en comisión, que es la comisión de voto accesible y luego eso se remite al Tribunal Superior y es el Tribunal Superior que quita las resoluciones de quién fueron las personas aprobadas. Esto se encuentra listado completo en la página web de la justicia electoral y también lo hemos solicitado a la Senadis para que lo publique en su página web. Me decía usted que el año pasado, en las elecciones del 2015, las generales, 196 personas votaron en su casa. Prácticamente se quintuplicó, casi se quintuplicó la cantidad para estas elecciones próximas. En realidad fueron 196 aprobados, ¿verdad? De eso otra vez tuvimos que descartar, no votaron el 100% porque hubieron personas fallecidas o personas internadas en el momento, pero 196 fueron los aprobados y en este momento tenemos que fueron aprobados 409 electores, ¿verdad? Por más que uno dice, bueno, se amplió también la cantidad de distritos a cinco distritos más, pero con el claro ejemplo de Asunción que tenemos, es que ellos luego solamente en Asunción tenemos aprobados casi 200 personas. Ahora bien, con respecto a lo que es la mesa accesible o mesa 1, ¿eso es para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, si nos explica, pero que pueden ir a los lugares de votación? ¿Nos explica un poquito eso? Sí, pero también lo tuvieron que haber solicitado porque nosotros tenemos que tocar el padrón, digamos, del local, porque en vez de votar en la mesa número 6, lo vamos a tener que poner en la mesa número 1, y son para las personas que tienen una discapacidad física más que nada, y adultos mayores, es decir, que tienen dificultad para llegar hasta su mesa porque las mesas están un poco mal ubicadas. Entonces intentamos que esa mesa número... 5.000 habilitadas para la mesa 1. En todo el pari, eso ya es completo. El lugar que más tuvo fue el departamento central. Y ahora que siga este proceso, estas personas para mesa 1 debieron de haber solicitado, y también para el voto en casa. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El de la mesa 1 automáticamente ellos ingresan, o sea, hace verificación, por lo tanto no se les comunica ya nada porque ellos saben que automáticamente ingresar. Ahora, los de voto en casa, sí, nosotros nos estamos preparando ya el listado final como para poder trabajar con las oficinas de los registros y informarles a esas personas que de voto en casa pasaron a mesa número 1, porque le pasamos a la mesa número 1 porque quizás realmente tienen un inconveniente, una discapacidad, pero no es ceguera como para no poder llegar hasta el local. Y también tenemos personas fallecidas, entonces solicitamos una copia simple de lo que es el acta de función para poder nosotros tener la constancia suficiente porque esa persona no se dio al voto en casa. Porque estas personas que pasaron a la mesa 1, nosotros hacemos una verificación por un médico y tenemos las actas completadas por el médico y por las personas que acompañaron al trabajo para poder decir por qué quedan votos en casa. Perfecto. Ahora, esta aclaración, señor Mauro, toda esta accesibilidad que se da para las generales, ¿por qué no se da en las internas partidarias también? ¿Por qué no hay mesas accesibles? ¿Por qué no hay voto en casa para las internas del 17 de diciembre? Ocurre que en las internas los dueños del proceso electoral, de la organización y del juzgamiento de las elecciones de cada partido político son sus tribunales electorales independientes. Y para que nosotros hagamos este trabajo tiene que haber una solicitud previa. Por ejemplo, el Partido Colorado, el Partido Liberal, solicitaron nuestro servicio de TREP, transmisión rápida de resultados preliminares, lo que nos permite dos a tres horas después de terminadas las votaciones, tener el resultado en aquellas elecciones de carácter unipersonal, como Presidencia de la República, gobernadores, por ejemplo. Pero si no nos solicitan, no lo hacemos, ¿verdad? Debe ser a solicitud de parte. Así que si eventualmente en el futuro otras organizaciones políticas nos hacen o nos piden este servicio para sus internas simultáneas, nosotros con mucho gusto estaríamos en condiciones de brindarles este servicio. Pero debe ser a solicitud de parte, porque cada partido tiene autonomía. Nosotros no podemos meternos en las internas de los partidos políticos. ¿Alguna consulta, compañera? Echa la aclaración, echa la aclaración. Esa es la duda que estábamos teniendo del por qué ya no se implementa este sistema del voto accesible para las internas, pero fue perfecta la respuesta. Así que les agradecemos mucho este contacto, Mabel. 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 Mabel.